Al fin el tiempo me esperó, el mundo desapareció, se queda intacto este momento El corazón me trajo aquí, tus labios se acercan a mí, sellando el pacto con un beso Te busqué y hoy te encuentro, te encontré y no me iré Para siempre, para siempre El destino ya es presente, te amaré Para siempre, tú ya siempre Hasta el último respiro, te amaré Jamás sentí un amor igual, tan diferente, tan real, es como un sueño a ojos abiertos Y todo lo que conocí se vuelve nuevo junto a ti, ya lo demás es un recuerdo Te busqué y hoy te encuentro, te encontré y no me iré Para siempre, para siempre El destino ya es presente, te amaré Para siempre, tú ya siempre Hasta el último respiro, te amaré Te amaré Hasta el último respiro, te amaré Te amaré Para siempre, más un día, te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré